1,2,3,4,6 te lo tienes te lo tienes te debo sangre por el Benji no... ¿como esto de ti Benji? cuando la hombre le pido un besito, a ver si esto comelo dame un besito aquí ¿eh? dame un besito aquí ah sin nombre, todo simple y ya no sé, ¿como? Cristian tengo que dejarlo a ver y los platos que le quieran aquí estamos en el Kentucky Kentucky aquí no? Kentucky Kentucky Yair se le cumplió el sueño americano a Yair comer Kentucky Kentucky KFC ¿sabes el chico que le comerá eso? ajá yo nunca lo probaba ¿ah? ok, ya terminando la labor del día terminando la labor del día que ya nos acabó la carga ¿verdad? vea Yair ¿como ustedes han sentido? y eso es puta y eso que es es puta bravo preguntarle unas cuantas palabras aquí entrevistarle bueno amigo bien chingona se me hace si bueno aquí entrevistarle a mi vamos vamos ok ya vamos a ahí se va a ir ahorita ya estamos innecesando el día que hemos ido a todos lados con Don Pedro el productor Cristian Yair con Cristian Rodríguez feliz año feliz año nuevo feliz cumpleaños a la mili si vaya bien y la voy a cantar aquí la voy a cantar aquí porque no se vaya enojado no se le cantamos y la voy a cantar no voy a cantar no voy a cantar hay que preguntarle primero mire que estamos como aquí estamos como en el salvador si o no estamos mire ahí hay Kentucky hay Kentucky hay Kentucky no si hay un mampollo un mampollo este olor de un pollo mira ya ah ahí hay solo un pollo miro si ya hay no ya le lo demás ahí también si si un pollo un pollo un pollo un pollo ah pero si hay bastante no lo veo un pollo yo no 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 ¿qué quieres esto? ¿qué es papá no tiene esta su vasito es muy guapas probalo seguido hablando hay un plato de cámaras está Jair vamos a esta esta es la ASMR entonces aquí estamos con Reynaldo el rey Benji la amiga de Don Pedro Reynaldo el rey de Los Angeles el mas famoso no tan famoso Jair el guitarrista Benjamin el dueño de los carros Milena la compañera no soy compañera Milena la compañera ok cuantos somos? 1,2,3,4,5 yo voy a tomar todas con los bichos 2,6 aquí sí a hombre nos va a hacer unas cuantas palabras si que quiere decir a hombre? que quiere pasarme una lista? que quiere decir? no no gracias Benji mas que quieres? Reynaldo si díganme es verdad que tiene novia en cada país yo he tratado pero no puedo no me gusta el dinero o dejan pobres a uno así que tipo país tipo país a mi me dicen? así te dicen a mi me dicen tipo país entonces solo novia en cada otro país en cada estado? en uno si, en otro no así va Benji tiene como 3 novias en la escuela 3 novias no parece que no es verdad que yo peso pluma en Los Angeles es verdad que yo peso pluma en Los Angeles es verdad que yo peso pluma en Los Angeles bueno, me venden mira que es todo ¿quien dijo quien? ¿Quién dice quien? mi le va a ir a ir a ma ¿quién dice? si yo quiero pa quiero pa mi le va a ir a ponder ¿cuánto será lo que va a poner? ¿los Krispies? la carne que tendrán? ¿cuánto será lo que va a poner? y una carne ¿Hay más cucharas? ¿Puedes regalarme? ¿Cuál? No, de las que tienes que ir allá como... ¿Vosla? No. ¿Puedo? 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 ¿Hay más cucharas? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿De veras? ¿Puedo? ¿Qué refiro? ¿Cucharas? Entrevistame todo ahí y tomámoslo. Sí. Un círculo. Ahí. Ahí saludan a la cámara. Gracias a Dios por estos alimentos. Yo voy a dar las gracias a Dios. Váyanlo. Tienes que aprender que cada vez que uno come, darle gracias a Dios en los alimentos que tenemos. ¿Verdad? Ajá. Eso es bien importante. Cristian, también vos. ¿De qué vas? No. Le estás diciendo que vamos a dar gracias por estos alimentos que Dios nos ha puesto en estas carnesas. Gracias a Dios porque hoy nos dio ese día de irnos a divertir. Allá va Don Pedro. Y que Don Pedro nos haya acompañado. Para acá Don Pedro es bien difícil, pero... Gracias a Dios que ahora sí se nos quiso jugar con nosotros. Y va a seguir grabando videos con nosotros. Espérennos. Muchos videos más con Don Pedro. Aunque tenga que venir desde Los Angeles para acá Don Pedro. Nos va a venir y ir a trabajar con usted y lo va a andar grabando. No, no, no me va a querer llevar Don Pedro. ¿Puedo ir con usted Don Pedro? Sí, estoy comiendo ahorita, no puedo hablar. Oh, ya. Están comiendo ahorita, hasta después nos va a hablar. Hasta después que termine. ¿Verdad ya sabes? Bonito estoy enojado. Pero ahorita está peleando ahí. Ya está. Ya está. Está peleando con el pollo. Está peleando con el pollo. ¿Cuál es la papa? ¿Curé? 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 Espeja que la papa frita. Y la papa frita es molida. ¿Por qué? Porque a la papa frita se le echa ketchup y a la papa frita se le echa otra cosa. A la papa frita se le echa cosas duras. A la papa frita se le echa otra cosa. Si no dura. Porque estas no llevan ajeje, casi llevan ajeje con agua. ¿Cómo por eso? Sí. La papa frita es molida. ¿Qué pasó Benji? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Y la mano? ¿Seguimos grabando? ¿Curé? Ok. Papá, voy a dar las glasas yo. Yo voy a dar las glasas de la comida. No. No. No, no. El estado solo estaba diciendo que le vamos a dar muchas gracias. Le vamos a dar gracias a Dios por estos alimentos que nos van a poner en la mesa. ¿Verdad? Que van a poner en serio. Yair había esperado esta comida desde que veníamos allá por la montaña. Quería que en Tokio, ¿verdad? La milera también. ¿Querías que en Tokio? ¿Querías que en Tokio? ¿Querías que en Tokio? ¿Esto lo estábamos comiendo? ¿Vos querías compartirlo? Es que es así ¿Querías que es así? ¿Querías que Fs? C Fc ¿Sí querías? Es que ya puedo cantar Ah, ya querías, pero de todas formas así incluimos en esta cena esto es una cena de verdad hasta un corazón nos ayuda a los hombres muchas gracias por estos alimentos hay que chuparnos estos huecos porque están muy buenos gracias a Dios gracias a Dios y a todos los que estamos aquí ¿Verdad? pero esta cámara es buena, yo estoy hablando y estoy con la cámara para abajo a mi no porque estoy comiendo vamos a terminar el video aquí para poder comer a gusto a ver que voy a chupar es que Don Pedro se siente nervioso y él está enojado peleando porque quiere comer en paz no quiere estar agarrando sí ok, pues Pipo, pues cámara para ella no, es que sabes que este cumpleaños Millie no lo va a olvidar este cumpleaños Millie no lo va a olvidar este cumpleaños Millie no lo va a olvidar feliz cumpleaños Millie que siga cumpliendo 100 años más mañana, pero casi, casi ahorita estamos practicando para mañana para hacer todo pero este es ¿Verdad? así es de mañana yo me baño mañana mira bien los colores de aquí mira bien los colores de aquí fíjate que en realidad aquí está bien bonito este Kentucky pero los de Los Angeles no como si allá hay uno por la Luxon todos el Vermont pero como también feo también feo a ver un poco aquí es muy limpio y allá no hay nada más aquí solo, siempre pasa solo aquí siempre pasa solo ¿por qué? no aquí solo para llevarse todo para llevarse ahí está el colonel 101 también está bien está bonita está bonita es que nosotros comimos una mesa más colorida ajá o por la lupa ajá y por la luz el color se mira bien chivo creo que esa mesa es para youtubers ajá ok lo prepararon para nosotros especialmente van Pedro terminamos de comer el otro día ajá ahí estamos díganle vaya a la cámara bye youtubers vamos a ir comiendo porque no lo va a dañar don Pedro ajá voy a llevar y como dijiste al lado dale like dale like dale like dale like dale like suscríbase y dale like no out no seas amovedor dale like dale like sí sí es que una youtuber no hace por eso adiós bye bye